Nos encontramos en la vía que de Granada comunica al municipio de San Juan de Arama en donde ocurrió un accidente y tres personas resultaron heridas. Estas tres personas se movilizaban en motocicletas. Dos de ellas se movilizaban en una motocicleta Pulsar de cilindraje 220. La otra persona de 60 años aproximadamente se movilizaba en una motocicleta Bayat Boxer de cilindraje 100. Lo que han manifestado las personas de este sector es que al parecer las dos motocicletas iban rumbo hacia Granada o en incentivo hacia Granada cuando al parecer una de ellas trató de girar a la izquierda y en el momento de tratar de girar a la izquierda otra la impactó causando el accidente. Estábamos mirando la propiedad y todo eso y conversando con el hermano cuando vemos que trompican las dos motos. Sí, trompican las dos motos y este como en una película, vuelan. Sí, la moto queda allá donde se ve con direccionales y todo que hay están las direccionales prendidas. Y nosotros volamos inmediatamente. Sí, trompican las dos motos. Buenos días y cuéntenos cómo se encuentran en este momento esas tres personas que resultaron heridas allí en la vía de Granada, comunica el municipio de San Juan de Arama. Díver, muy buenos días a usted, muchas gracias. Informarles que recibimos una llamada de solicitud de ambulancia, sobre la vía de San Juan de Arama, cerca a la trocha 4 que comunica el municipio de Lejanías. Entonces, recibimos la llamada, nos desplazamos en el servicio de ambulancia y nos encontramos tres personas de sexo masculino asientadas por vehículos de motocicleta. Al valorarlos, pues se observan pacientes sin trauma craneoencefálico, pacientes con politraumatismo general y uno con fractura de miembros inferiores. Tuve la oportunidad personalmente de abordar la ambulancia en compañía del auxiliar y del conductor y cerciorarme que en el transcurso del desplazamiento de la ambulancia hay muchos ariarenses, mucha gente de nuestra comunidad que no respeta la solicitud de la sirena al abrir paso. En la vía, en el trayecto de Granada hacia la trocha 4, tuve muchos inconvenientes con transportadores y motociclistas que no atienden el llamado a la sirena para salvarle la vía a una de las personas. Considero que desde ya hay que invitar a los amigos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de nuestro municipio para implementar ese tipo de cultura. Nosotros en la ambulancia con la sirena prendida, motociclistas y conductores que no dan paso para llegar al sitio donde nos ahorita la urgencia. Bueno, las tres personas que resultaron heridas corresponden al soldado Aldiner Ramos de 28 años de edad, igualmente al soldado Rubén Darío Pinilla de 26 años de edad y al señor Juan Chaconchacón de 60 años de edad. Desde el Hospital Departamental de Granada, Dibar Briseño para www.reporterodelosechos.com